Arrancamos el video con la novedad de que hay rumores de medios mexicanos que vinculan a Raúl Jiménez con un posible regreso a las Águilas del América. Según información de W Deportes indican que el presidente del América Santiago Baños ha tenido conversaciones con Raúl para convencerlo de que venga al equipo. Donde incluso el entrenador Andrés Jardine ya habría dado el sí para que llegue y sea la competencia de Henry Martin, ahora la última decisión la tiene el jugador, pues a pesar de que tiene intenciones de volver, aún no se decide, ya que tiene ofertas del fútbol europeo, específicamente de los clubes Besiktas y Trapsonsport ambos de Turquía, quienes quieren llevarse al delantero mexicano. En otra nota, el flamante refuerzo del San Diego de la MLS, el mexicano Irvin El Chiquilozano, En entrevista para ESPN se mostró decepcionado porque no fue convocado con la selección mexicana a la Copa América. Además también declaró que la MLS será mejor que la Liga MX y que en este momento ambas ligas se encuentran en el mismo nivel. Creo que está en el mismo nivel, pero MLS está creciendo mejor y será mejor que Liga MX, MLS ha crecido mucho y quería ser parte de ese proceso. Es muy importante empezar de la mano con San Diego FC, será un reto y voy a dar lo mejor de mí para jugar, fue lo que dijo Lozano. Por último, Héctor Herrera entró en la lista de los que más venden camisetas en la MLS ocupando el puesto 16, siendo además el que más vende de su equipo, el Houston Dynamo. Quien se encuentra en el primer lugar de esta lista es Lionel Messi del Inter Miami. ¡Gracias! ¡Gracias!